La relación entre Washington y Moscú está por los suelos desde la invasión rusa de Ucrania y ahora, Cristina, vuelven a enfrentarse por la condena en Rusia a una conocida jugadora de baloncesto estadounidense. Sí, ella es Brittany Greiner, una de las mejores jugadoras de baloncesto del mundo y acaban de imponerle en Rusia una condena durísima, nueve años y medio de cárcel. Y esto aumenta mucho la presión sobre Biden para conseguir que la liberen. Los familiares, los compañeros de Greiner denuncian que Rusia la está utilizando como una baza política en medio de la guerra de Ucrania. Y la Casa Blanca dice también que la han arrestado injustamente y ofrece un intercambio de presos. Y hoy Rusia ha dicho que está dispuesta a negociar, aunque con discreción. Aquí la presión está en Estados Unidos. Hemos visto trostanjes de presos en el pasado, pero quizás no una negociación con tanta tensión. Y esto es muy delicado para Biden, porque liberar a un criminal ruso a cambio de la jugadora va a carrear un gran debate. En febrero, a punto de estallar la guerra de Ucrania, la estrella del baloncesto Brittany Greiner aterriza en Rusia. Como cada año, porque no solo juega en la NBA, lo compagina con un equipo ruso. Pero esta vez la detienen en el aeropuerto. Encuentran en su maleta dos cigarrillos electrónicos con una pequeña cantidad de aceite de cannabis, menos de un gramo. Ella explica que se lo recetan en Estados Unidos para el dolor y que no se dio cuenta de que estaba en su maleta. Cometí un error inocente y espero que el fallo no acabe con mi vida, le dice al juez. La condenan a nueve años y medio de prisión. Biden pide su liberación inmediata. La Casa Blanca denuncia que la han arrestado injustamente. Y pide al Kremlin que acepte su oferta, intercambiar presos. Piden que Rusia libere a Greiner y a Paul Welland, un antiguo marine condenado por espionaje. A cambio de quién, se filtra este nombre, el traficante de armas Victor Wood, apodado el mercader de la muerte. La presión para que Britney Reiner vuelva a casa sigue creciendo.